Si yo falle mi tiro, que bien me lo... No, yo no voy a llegar... Uy, jajajajaja ¿Qué pasa? Que yo brinqué y di la vuelta por el otro lado y no le disparé a nadie a Diesel Stealth Qué entero era Ash, yo fui el que empujó el... El... payload hasta el final Ah, ganamos? Si, loco Es lo que habíamos perdido Tú no lees el victory gigante ese que sale searches No jajajajaj jajajaj jajajaj Bueno, yo me voy Me... me voy en el high, no? Yo también jajajajaj jajajaj Gracias.